¡Muy buenas, friquicillos de la verna! Bienvenidos a un nuevo vídeo de fricadas by Rossi con Mimo y Umi, que no se despejan de mis dedos. ¿Qué tal? Espero que todo bien por vuestros países aquí en Japón. Bien como siempre, haciendo buena temperatura ya. Las tiendas están a rebosar de fricadas inimaginables. Si mis pájaros se suben en mi cabeza, puede haber algo mejor. Resulta que hace poco hice una nueva ruta de tiendas mega hiper friquis, que posiblemente ya está apuntada en mis rutas friquis para hacer guiados. No lo había hecho nunca, me tuve que ir a tomar páscula ahí por lo más profundo de Saitama y encontré 4 o 5 tiendas de fricadas más o menos juntas. Compré muchas cosas, tantas que no creo ni siquiera que las pueda enseñar en un solo vídeo. O sea que, bueno, de momento os voy a enseñar las que tengo ahora mismo por aquí. Cayeron de todo un poco, solo que con dos pájaros en mi mano va a ser un poco difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo. La primera que tenemos por aquí, la más cutre. Es todo muy One Pieceero esta vez, eh, aviso. Y mira que digo que no quiero comprar cosas de One Piece, pero al primero es... Un Monkey D-Dragon, un supercabezón y mono. La verdad es que de este tipo tampoco es que me gusten especialmente, pero tengo un Luffy exactamente del mismo tamaño. Y como tengo ya varios, y bueno, lo importante, como digo siempre, me valió 300 yenes. O sea, por 300 yenes. Pues sí, creo que por 300 yenes está bueno, ¿no? Así lo pongo junto con mi Luffy cabezón, que no tengo ni idea dónde está, pero en algún lado estará. En el encuentro. Es decir, no necesitará. Junto con muchos otros. Y... Y me hago mi colección de cabezones de este tipo. Nunca lo había pensado, pero bueno, la verdad es que son monos. Siguiente. Uy, este es bastante bueno. La verdad es que esta figura me ha molado bastante. Un Luffy bastante chulo. No sé si es de la peli de Strong World, creo que sí. Una figura que para nada me la esperaba encontrar por 400 yenes. Y es que 400 yenes no es nada. A ver si consigo abrirla. Joder con estos dos hoy. Creo que el ruido de los plásticos o algo también les motiva un poco. Porque a veces se mega emocionan cuando estoy abriendo plásticos. Mirad que figura más chula por solo 3 euros. Es que está muy chula. Y además esto, a ver si se le mueve. Se le pueden quitar los bolsos, no sé para qué. Esto se lo meteremos por el ano. Sí, es muy típico. Esto es lo de agujeros en el ano para meter las plataformas. Y está como saltando ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! ¡Me mola, me mola! Joder, casi no se leen. No lo veo bien lo que pone. Pero algo pone. Muy bien, muy bien, muy bien. Sacamos otra de One Piece. Y por qué no, todas son de One Piece hoy. La siguiente es... ¡Una Perona! No tenía ganas de tener una Perona. No tenía ninguna. Incluso pensé en pillarme una Pop de Perona. Pero bueno, tampoco soy tan peroniense. Pero cuando encuentras una figura de Perona a este tamaño, por 500, 100, 4 euros, pues sí, Perona cae en mis brazos. Sabía yo que se iban a asustar. Toma ya que Peronita mona. Con su perlito que se mueve. ¡Ah, la he decantado! Está muy mona. Muy bien. Está muy detallada. No tiene plataforma, pero parece que venía sin ella desde el principio. Pero voy a ponerla de pie. Se podía poner de pie. Vamos a ver si sé cómo ponerle esto. Solo lo malo es que me va a ocupar bastante por este sombrero. Este sombrero, digo, no. Este sombrilla o parasol o lo que sea. Ah, que es al revés, que tiene ojos. Bueno, no estoy seguro cómo se pone. Yo investigaré, pero... ¿Qué os parece? Pasamos a la última de One Piece. Esa es la última. Tiene que ser la mejor, ¿no? Sabo. Un poderoso sabo. Creo que hace poco compré un lau, quizá. Era en este plan también. Así, en plan... Una piedra. Estaba separado los pies del cuerpo. Bueno, los pies, las piernas. Y ya se me están cayendo sus cachos. La verdad es que era tan excesivamente barato que me asusté. No sé si le falta algo, pero vale solo 500 yen. O sea, otros 500 yen tienes esta pedazo de figura de sabo. Chulísima y buenísima. ¡Oh! Mirad qué pedazo de figura. Tiene un tamaño muy considerable. Creo que le falta el sombrero, quizá. Me suena haber visto alguna de estas figuras con sombrero. Bueno, quizá sea el sombrero lo que falta. Puede ser. La verdad es que... Por lo que he pegado... Que no tenga sombrero, me la chula totalmente. Porque esta normalmente está por bastante más dinero. Ya digo, por 2.000, 3.000 yenes. O sea que... ¿Qué te pasa? ¿Te gusta sabo? ¿Te gusta sabo? Sí, le da besitos, le gusta sabo. Solo nos falta una cosita por hoy. Que es una cosita bastante chula. Al final sí que hago colección... ¡De Coro Sensei! Si recordáis, no sé si se ve en la cámara, pero allí... No sé si llega tan lejos la cámara, pero bueno, está el rojo. En el vídeo anterior, hace un par de vídeos, no sé hace cuántos vídeos. Me compré el rojo. Fue el primero que había encontrado barato. Y dije, la posible posibilidad, posible posibilidad de hacerme toda la colección. Y mira que son colores. Y encontré este por muy poco, 780 yenes. Entonces, me da que se aproxima por el horizonte una colección de Coro Sensei en todos los colores. ¿Qué os pasa? Si no he hecho tanto ruido ahora. Vale, es una gran colección, porque la verdad es que son un montón. O sea, ya tengo el rojo y el morado, pero es que lo hay, el amarillo, que es el original. Pero ese siempre le veo carísimo. El negro también le he visto alguna vez bastante caro. Rosa, blanco, naranja. Rosa, blanco y naranja. Y el negro y el amarillo, que son muy caros. Bueno, tampoco son tantos, ¿no? Se puede conseguir, ¿no? Se puede conseguir. Si consigo los dos mega caros no tan caros... A ver si hay suerte. Si tengo la caja del rojo aquí, mira. No me acordaba. Todavía la había dejado aquí. Todavía no la guardé. Vale, vale. Pues ya la tenemos aquí abierta. Es igual de chula que la roja, por supuesto. La verdad es que me molan mucho. Están muy bien hechas. La roja me sorprendió y por eso dije... Coño, si encuentro más baratos me los pillo. Lo que no sabía es que sí que iba a pillar los más baratos. Pensaba que no, pero... Pensaba que estos ya casi prácticamente no se encontraban. Y si se encontraban para liar una pasta, pero... El morado ha llegado a mi vida. ¡Chula, chula, chula! ¡A qué mola! ¡A qué mola! Bueno, bueno, pues solo han sido cuatro esta vez. Pero la verdad es que son cuatro bastante chulas. O sea, no esperan, si a cinco. No me acordaba del cabezón este. ¡Chau! Pero bueno, este es más feo. O sea, que dejemos todas estas cuatro para despedir el vídeo. Espero que os hayan gustado mis nuevas fricadas, sus precios. Y ya sabéis, si soñáis con disfrutar de todo esto, tenéis que venir aquí y yo os llevaré a este tipo de tiendas. Nos vemos en otro vídeo de fricadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!